Una de las cosas que no se debe hacer más, no lo tienen que hacer los petizos. Bueno, y ahí es donde se rompen las cañas. A ver, esperemos que alguna vinería algún día nos va a mandar algunos vinitos para... Rex, está prendida todo. ¿Grabando? Estaba grabando. No, no, pará que voy a rebobinar estos. No, 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 me parece que no, ¿verdad? A ver, ¿cuánto va a decirte arriba? No, 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 me parece que no. Ahora está grabando. Está bien. Ahora está grabando. ¿Y Paquito? Estos son como unos niños envueltos, no sé de quién es la receta esta. Estos tanos hacen cualquier cosa. Los gallegos lo hacen de otra manera, pero... Mirá, mirá. ¡Oh! ¡Tano bueno este! No es para mí, es para ponerle ahí... Ah, bueno. ¿Parece que gustó? Tano. Muy buena, ¿eh? Mirá. No creo nada. ¡Una arveja! Muy buena. ¿Vos también te vas a tener? ¿A UPA no te vamos a subir? No, pero te vas a UPA. ¿Qué ahí? ¿A palo? ¿Qué ahí? En calzoncillo, porque no traje más. Tengo mucho frío. Más modelitos. Estás lindo, ¿eh? ¿Grande? No sabía lo que era, no lo puedo traer. ¡Copo, copo! ¡Pescado volador! O sea, que si no pescamos lo comemos. No, no hay nada, pan, solamente pan. Decí que tengo varios conocidos. La verdad, usted no me tenía feo, hermano. La verdad que no. ¿La verdad? ¿Sí o no? No, no, no. Porque vos sos medio patrero, ¿eh? Tano, ¿qué hay de menú? Lenguado al... ¿Museamos el aparato? Ah, sí. Ah, pará, pará. Vamos, va de vuelta. Guarda, Tano, se va a caer, ¿eh? No se le da liñando, pero... ¡A cada intento se va desdibujando! ¿A dónde habrá un bicho que camine para el... ¡Aflójelé! Las ocho de la noche, ¡está comiendo! Está bueno. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Mirá que hemos llevado cosas de pesca, pero una escalera... ¿Qué tal? La escalera al cielo. ¡Arriba! ¡Ahí va el chacón! ¿Cuánto hay que luchar? ¿Cuánto hay que trabajar? Por la fe. Mirá, mirá. Fíjate, mirá. Fíjate. ¡Escalador! ¡Escalador! Hemos logrado el primero. El primer corno para video pesca. A ver esa colita amarilla. Mirá, mirá. Día 3 de junio. El primer corno. Fíjate, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. No dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bardera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Hasta la cima. Nadie lo podrá impedir. Esta noche iré hasta el fin. Con lo loco, lo borracho. Con la puta, si lo borracho. Al saguán de un mundo liberado. Al placer de un mambo marginal. Al rincón de un juego desquiciado.